Miren amigos, aquí vamos a plantar este árbol. Este es de manzana. Ya tiene buena altura y todo. Ya hicimos el hoyo. Y le vamos a poner el excremento de gallina, miren. Le vamos a poner abajo una capa. Vacíasela ahí, vacíasela. Vacíasela. Así como está, ya nomás emparejale. Esto es súper fabuloso. Este árbol ya está para darnos fruta. Entonces aquí vienen los retoños nuevos, miren. Ahí vienen ya. Miren, en todos lados tiene. Entonces, con esto ya en este año nos va a dar fruta. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, ya le pusimos. A mero abajo una capa. Y ya lo vamos a meter. Miren, ya lo sacamos. Y ahí lo vamos a meter. Aquí lo estamos dejando, como quien dice, al ras del poquitito, más para abajo. Pero lo estamos dejando casi al ras. Por la cuestión de que aquí tenemos pasto, miren. Ahorita, pues, se pisoteó el pasto y eso. Pero echamos semilla. Entonces, aquí de todas maneras le ponemos agua. Entonces lo estamos dejando prácticamente lo que es al ras del pasto. Ahí está ya listo, miren. Ahora sí lo que vamos a hacer, le vamos a poner otro palo del otro lado. Para poder amacizar lo que nos quede bien macizo. Y pues que no, con el aire no se vaya a quebrar. Ahí ya tenemos, miren, ya con dos palitos para amarrarlo bien. Acá me he estirado, ¿no? Así está, miren. Ahí está ya listo, miren. Con esto, pues, rápidamente se va a desarrollar el árbol a crecer. Y todo, más aparte aquí. Yo le corté todas las, los retoños, las ramas de acá de abajo. Solamente queda esta que se la voy a cortar también. Porque yo lo que quiero es que el árbol crezca en la parte de acá de arriba. Y luego más aparte. Ven que pusimos esta rama hacia acá. Y la de aquel lado hacia allá. Porque es más o menos como lo queríamos tener acomodadito. Y ya después que siga creciendo el árbol. Le vamos a seguir cortando como esta y esta. Ahorita todavía está muy tiernito, muy más o menos chico, miren. Fíjense, acá en la parte de arriba, miren. El gruesor de lo que es el palito. Entonces, pues, acá en la parte de abajo sí ya está más grueso, miren. Pero, acá pues todavía está muy delgado. Entonces lo vamos a dejar así. Después le vamos a podar. Más le vamos a seguir poniendo unos palos más grandes. Entonces, para que siga desarrollándose. Como les he dicho, pues los árboles solamente se mantienen con el peso que ellos pueden. Y lo que no, pues, se van deshaciendo de él. Y miren nomás. Qué preciosos vienen aquí los retoños. Entonces, así es como le hago yo para plantar los árboles. Bueno amigos del YouTube, espero que mi video les haya gustado. Si les gustó el video, ponganle que les gustó el video. Suscríbanse en mi canal. Y recuerden, mi Facebook es Ciencia de Felipe. Muchas gracias.